Desinteresadamente y a pesar de sus dificultades personales, 4 ciudadanos participarán en la elección dando un esfuerzo extra que va más allá del voto. Ya sea participando como funcionarios de casilla o prestando su casa para instalar las urnas, los ciudadanos buscan que con su apoyo voluntario durante la jornada del 2 de junio sus vecinos puedan votar más cómodos. La única condición que María Antonieta Avesenraje le puso al INE cuando llegaron a preguntarle si podían poner las urnas en el patio de su casa fue que no quitaran las dos lonas que tiene ahí con las fotografías de sus dos hijos fallecidos. Durante la pandemia en 2020 su hijo Daniel Tadeo de 39 años falleció por COVID y el año pasado su hija Elvira Elizabeth de 34 años falleció por cáncer de mama. Entonces dije yo pues ahí si buscanme ahí. Yo ahí presto, no vale siempre con el cuidado de que me cuiden porque tengo mis plantitas. Y ahorita tengo una lona que están mis hijos que perdí dos hijos. Entonces le dije que si no había ningún problema porque escondíganme ahí. Porque si no está, tiene que quitar esa tono. Pusimos la lona cuando fue su primer aniversario luctuoso y después de mis hijos la pusimos como yo creo al año y medio. Este pues en memoria de ellos, pues nos sigue doliendo, pero sabemos que es parte de la vida, verdad. Pero aquí estamos echándole ganas. Un día se sacó, ¿no? Sí. Además de encabezar las casillas en su sección, Erika Carrión de 44 años y su hijo Misael Valdez de 18 recibirán a la elección en la puerta de su casa. Durante la jornada electoral del 2 de junio, madre e hijo participarán como funcionarios de casilla, pero también prestarán su casa para instalar la casilla de su sección en Apodaca. Sí, prefiero pasar con mi familia, hacer esto, pues tener, como dije, una buena experiencia y pues saber más de cómo se organiza todo esto de las votaciones y así, verdad, para tal vez en un futuro pues volver a participar si dicen que me toca, verdad. Ya, si no, pues tener la experiencia y saber que pues que se está haciendo transparentemente y no por otra cosa, verdad. Y también porque estamos acostumbrados a servir, verdad, nosotros estamos acostumbrados a servir, pues también es bonito servir, este, pues circularmente, verdad, porque nosotros somos cristianos, entonces servir ahora de otra manera, pues también. Convencido de que es importante participar en su comunidad, el historiador Daniel Gallardo, que padece sordera, será funcionario de casilla por segunda ocasión. Gallardo, de 30 años, se comunica a través de la escritura, además puede leer los labios y habla un poco, no necesita tampoco lenguaje de señas. El historiador, que ha dedicado su carrera a investigar sobre el gran hotel Ancira y el Hotel Regis en la Ciudad de México, compartió que los capacitadores, asistentes del INE, han sido pacientes y amables con él. El compromiso social de Elías Cabazos Moncada lo llevó a habilitar el patio de su casa para prestarlo en las elecciones y que sus vecinos puedan votar cómodos. Y como son los distritos, mira aquí en la entrada, es un distrito, está allá atrás, ahorita que te enseña, pongo en el otro distrito. Y aquí hay un baño para damas, que es grande, pero luego si quieres ir a hacer una firma, está, se lea más. Es el original de la casa. Ponen un distrito. ¿Y el otro? Mira donde estábamos ahorita, se plantó la banca, está, se lo.